Hoy voy a teñir de rojo tu paisaje, ya lo sabes loco como eres en este lance Tu repercusión en el panorama nacional es la fusión del hombre abeja con el cias sangrantes Tonto, tú que eres de flow, pero mi generación trae el doble de mensaje Tú deja el rap y métete al track, que Caronte no te lleva de viaje No me lleva de viaje dentro de su barco, de que sigue el mensaje si sus carteros son mancos Yo dejo la mente en blanca y en el papel no me meto blanco Te crees que no la pillo, pero es que yo no la fluyo negro, yo voy saltando Mira mi caribe, si que te estoy repasando Pero que si te voy a humillar, tonto te doy pa' tu paladar Yo si que traigo una carta para un ciego y el mensajero es el del zar ¿No eres tan listo? Entonces tu cultura se lo podrá explicar Ya que te pego una hostia que en tu cara recreo el Big Bang Pero hermano, no te das cuenta que todavía rimar con ar Es una mierda, tienes toda la papeleta para mal Terminar, voy a encaminar, yo pillo el flow y tú lo sabes Porque yo tengo un draw para bajarte a te lo clave Cuatro, tres, tres, cuatro, negro, todo se sabe Me sacó la polla para ver cuánto le cabe Porque si que me ha hecho vertido, creo que follarte puede ser divertido Oye, soy EPR, ahora que te flow, pero es cero mi contenido Entonces para los videoclips, a salir mucho más chulo, voy a llamar a mi primo Porque como soy un parado de mierda, me somete el Estado al despido Pero tranquilo hermano, que si se te pones tierno, en el próximo te saco Pero que me hablas negro, si yo ya he rechazado un contrato Los platos, sus DJs, más de mil niñatos Eso son mis seis, esa valera es barato Decidí caer abajo de nuevo a la nominato Para sacármela con la música que yo saco Oye, qué guapo, te saco los ojos de la cueca Y luego vas a sufrir la maldición de una tuerta Oye, que has sufrido mucho de contrato Lo siento EPR, el ayuntamiento no cuenta Me voy de un balón de oro como un español Te regateo, yo soy Iniesta Y le vas a hablar tú a Dalí Soy Mohamed Dalí, pintando tu palestra Pero soy Mohamed Dalí, el bociador, no es pintón Por favor, me cago en Dios No es el móvil, no es lo que no es la exhibición Me compro otro, bro Sabes lo que pasa, lo que es una pena Que ya me he follado a todos los lenas Y a ti lo que te tema son mis pruebas de repulsa Y la mamisita que todos ustedes ¡Ruido, señores! ¡Y funciona! ¡Bien! ¡No, no, 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 no! ¡Espera que se la llevo!